¿Quién se estará robando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Que me vea peca, me están robando todos los caminos De esos que yo tracé para mi vecino ¿Quién se estará sintiéndome yo de seguro? Mancillando ese amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi vecino ¿Quién se estará sintiéndome yo de seguro? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? Ya no me digas quién ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se lleva mil besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién? No me digas quién ¿Quién? 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 ¿Quién se estará portando como un remolido? Arrasando con fuerza todos los caminos De esos que yo tracé para mi vecino ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién se lleva mil besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién se lleva mil besos? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién, quién? Y arriba la manito a los solteros Y arriba la manito a las solteras Y donde está la chica soltera Y donde está la chica soltera La cumbia que está vivanzana Estabaneras Videobar Te tomo tu leche Para Borito Jr. Esta canción es La historia de Popó Tío Luis Johan Inversiones ricas Estoy enamorado De la mujer de mi amigo Estoy enamorado Y no sé por qué razón Si yo no adivina Que la quiero Que la quiero Si no puedo tenerla Aunque sea soñaré Quisiera no quererla Pero no puedo No puedo La llevo bien adentro De mi ser Y de mi corazón Sufriendo tengo el alma Sufriendo tengo mi vida Si no puedo tenerla Si no puedo tenerla Aunque sea soñaré Que ella no sabe Que ella no sabe Que yo Que yo la quiero No, no Que ella no sabe Que yo Que yo la quiero No, no Que ella no sabe Que ella no sabe Que ella Que yo la quiero Que ella no sabe ¡Esa! ¡Espera! ¡Esa! 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 ¡Yuna Boma! ¡Gristey! ¡Los Reyes del Chopin! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! Para Cheto Christian y Jordan de Rivas Vitaño ¡Luis Amor, Censia! No hay más, la única Para las Terribles, Las Primas Figueroas Las calles vas caminando, soñando por un amor Con su boquita y venida, y Dios allá de pesar ¿A dónde va, linda callejera? No manchité la flor de tu vida ¿A dónde va, linda callejera? No manchité la flor de tu vida Vuelve a tu casa, niña, que te puedo despertar Vuelve a tu casa, niña, que el amor llegará Vuelve a tu casa, niña, que te puedo despertar Vuelve a tu casa, niña, que el amor llegará Osito Producciones Luisito Puente Camote Para Eli y la jefa Cheto Cristian Mi cosita Jordan, el rico el mitaño Cheto Cortés Miqueloro, Charapa Las calles vas caminando, soñando por un amor Con su boquita y venida, y Dios allá de pesar ¿A dónde va, linda callejera? No manchité la flor de tu vida ¿A dónde vas, linda callejera? No manchité la flor de tu vida Vuelve a tu casa, niña, que el amor llegará Vuelve a tu casa, niña, que el amor llegará Y ahora está la marcha Más alero, levante la mano Y la gente de la independencia Vamos Josie El ritardo dice Hueso nomás, ella es que era Hueso nomás 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 Hueso nomás, ella es que era Hueso nomás, ella es que era Huevo nomás Huevo nomás Huevo nomás Huevo nomás Huevo nomás Eso Cómo te gusta Sigue, sigue Esto es para ti, hechicera Hechicera, mandolera Bruja A todos los chicos que quieran Meterse una chupadita de teta Tiquitiquitín Taino Barrido Chávez Y su chaleco Panchalón Yanina y sus dos amores Gerard Eso Bienvenida a ser de la rusa Cuchi Churni Chupadita Pamela Y la Muri de San Martín Hechicera, malo Mujer Mentirosa Así eres tú Hasta cuando me hará sufrir Hasta cuando me hará llorar Esa costumbre no olvidarás Cuando le verán Hechicera Mala mujer Mentirosa Así eres tú Hasta cuando me hará sufrir Hasta cuando me hará llorar Esa costumbre no olvidarás Bandolera Hechicera Eso Bandolera Mentirosa Todo tienes tú Hechicera Bandolera Mentirosa Mentirosa Todo tienes tú Chuchi 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 ¿Y cómo dices? Hechicera Ajá Bandolera Mentirosa Todo tienes tú Hechicera Hechicera Bandolera Mentirosa Todo tienes tú Javier Rata Feliz aniversario Miguelón Que viva y que vega Miquel y Jamal Sandra Vicky Fran Catarrayes Negros Quique Pachín Hoy no Negros Quique Paltro y Jamal Milagros Y nos vamos a Paraca Capitería Cani Me siento The 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 Gracias.